Hola mis agentes espaciales, bienvenidos de nuevo a la nave espacial 54725. Aguardadme un minuto que estamos a punto de aterrizar. Localizando objetivo, Colegio CEU Jesús María. Pidiendo permiso para aterrizar. Buenos días, soy Coby y solicito permiso para aterrizar. Permiso concedido Coby, puedes aterrizar. Entendido, muchas gracias por vuestra ayuda. ¡Uy! ¡Qué sustos he pegado! Perdonadme amigos galácticos, me ha fallado un poco el GPS. Hoy he venido hasta el recreo para enseñaros una gran misión. Estad muy atentos porque es súper galáctico importante. Pues muy bien, os voy a enseñar cómo tenemos que guardar la distancia correcta cuando estamos comiendo el bocadillo. ¡Es muy sencillo! Un momento, voy a aparcar el cohete. ¡Ahora vuelvo amigos! Solo hay que dar un gran paso gigante. Mirad. ¡Muy bien! ¡Si es que soy súper galácticos! Esta es la forma más segura de tomarse el bocadillo. Recuerda que nada más llegar al recreo, debes de tomar el bocadillo manteniendo la distancia de dos metros. Bueno, os dejo acercaros un poco más, pero solo cuando os volváis a colocar las mascarillas después de haber terminado de comer. Recordad que es muy importante estos consejos para completar esta gran misión con éxito. Lo estáis haciendo muy bien, si es que sois súper galácticos. Y antes de finalizar, vamos a despedirnos con nuestra despedida estelar. ¡Todos juntos! ¡Pisca, pisco, pu! ¡Pisco, pisco, pu! ¡Hasta pronto!